Pero sí pasamos por la casa de Baldo en el dos para despedirnos de él y todo. Baldo aguitadón y lo mishecha le ganas, compadre. Que te vaya bien y aquí nos vemos cuando regreses. Entonces yo a Baldo, el primer día yo me acuerdo que le dije, oye compadre, yo no estoy en tu puesto, estoy a un ladito. Tu puesto está. O sea, yo nomás vengo a apoyarte porque tú eres mi ídolo y te quiero seguir viendo, cantando como vamos a ir por acá. No, gracias, gracias. Y luego ya, bien contento en el autobús, ensayando con una guitarra de caja, con Arturo para acoplarnos en las voces y ya íbamos cantando varias. Pensé en todo, menos en el público. ¿Cómo te iban a recibir? Sí, pero ya estando ahí en sombretes zacatecas, se acerca el promotor del baile o el organizador del baile. Y llegó al autobús, buenas tardes, oye, ¿dónde está Baldo y Arturo para ir a una entrevista al radio? Y Salomón le dice, oye, es que Baldo no viene. ¿Cómo que no viene? ¿Ya que no llega? Y yo veía la cara del empresario. ¿En serio? ¿Nervioso? Y luego yo dije, ah, cara, en qué paletón, en qué paletón me estoy metiendo yo. Dice, no, Baldo no va a poder venir. Hombre, no me hagas eso, Salomón. No, ya están vendidos que los boletos y luego aquí la gente es brava, el sombrerete es zacatecas. Dice, ¿qué onda? Mira, él es Valdemar, él va a cantar. Y luego me dice a mí, oye, manito, no sé cómo cantes tú, por algo te traen aquí. Pero la verdad es que Baldo aquí está bien identificado con la gente, Salomón, no me hagan eso. Yo me empecé a poner bien nervioso. Claro, pues, ¿cómo no? Bien nervioso. Ay, ojón. Y luego, pues, oye, pues una solución, pues bueno, mira, que la luz la pongan tenue, la luz, y antes usaban un cañón, antes así para, este, bueno, que no le dé la luz al cantante y échenle mucho humo. Y así lo hicieron, y entramos, y las primeras tres, cuatro canciones, humo, y la luz tenue, que la gente no, no... No viera, no distinguiera. Y, pues, la gente, pues, aplaudiendo. Y tú echéle más humo, güey. No, hombre, así, así quedó. Y luego, y luego un chavo me agarra del pantalón, sí, porque, pues, el escenario estaba aquí, me agarra del pantalón. Y luego, y luego me dice este, ¡Baldo, Baldo! Y por esa calle vive, Baldo. Y yo me agaché. Digo, ahorita te la canto, compadre. Y el vato dice, ¡acabón! Ese no es Baldo. Ese no es Baldo. ¡Échale más humo! Y luego empecé a cantarla, y por esa calle vive, y vio el chavo que yo la empecé, y ese chavo empezó a armar el show así con los del público. ¡Ese no es, ese no es Baldo, ese no es Baldo, ese no es Baldo, no es Baldo, no es Baldo. Para cuando se terminó, y por esa calle vive, ya toda la gente estaba viendo para el escenario, y empezaron a chiflar. ¡Ah! ¿Y luego? Pues me puse yo bien nervioso, y luego, ¡eh! ¿Qué onda? Y luego, y aventaron unos tecatazos. Entonces, se metió el empresario, oye, una disculpa, es que Baldo está enfermo. Y luego Arturo, el de segunda voz, que le envió un saludo, dice, oye, una disculpa, mi compadre Baldo no pudo venir, pero envió a su sobrino, Balde. Es una letra que tanto es. Sí. Es una letra que tanto es.